¡Buenos días! ¡Buenos días! Es por eso que tenemos que tener varios puntos para poder considerar antes de adquirir un bien inmueble. Y que mejor es poder platicarlo en aspectos legales con nuestro invitado. ¡Buenos días! Un gusto, como siempre, mi estimado Vladimir, que esté por acá en la revista para hablar de estos temas. Bueno, como siempre, le doy gracias a Dios porque estamos aquí en el Canal 12. A todos los televidentes que nos escuchan, que nos oyen, mando un saludo también a todos los trabajadores del Canal 12. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Como usted bien decía, vamos a aclarar bien lo que es la compra de un bien inmueble, cómo adquirir un bien inmueble, ¿verdad? Sabemos que un bien inmueble, estamos hablando de casa, de edificios, terrenos, son cosas que no se mueven, son cosas que están estáticas. Ahora, para comprar un bien inmueble, lo primero que tenemos que pedir es si está solvente en el registro de la propiedad, si está solvente en la alcaldía de Managua. La solvencia correspondiente del bien inmueble. El que no vende sigue es el dueño. Si no es el dueño, tiene que haber un poder, un poder generalísimo donde diga que puede vender, ceder, hipotecar y enajenar ese bien específico, donde está ubicado los límites, conforme la dirección que tenga donde está ubicado el bien inmueble. Ahora, ese poder generalísimo lo puede tener la persona que va a vender, hay que revisar el poder generalísimo que realmente lleve su respectiva, ser riguroso, que lleve la solemnidad para poder vender. Ok. Si no está el dueño, si no está el dueño, si el dueño se encuentra fuera del país. O no está en los cabales, pero existe un poder legal que ya tiene tiempo para poder tomar estas decisiones. Bueno, qué interesante esto porque muchas veces nos dejamos llevárselo porque hay un rótulo fuera de un lugar que dice se vende e inmediatamente creemos que todo puede estar correcto. Y solo creemos que el pagar ya eso hace que me pasen el título de propiedad a un abogado. No, hay que tomar en cuenta todos estos pasos que usted mencionaba, el que estén pagados los impuestos, los impuestos del bien y también los impuestos de la basura, que ahora también se ha vuelto parte esencial de lo que es dentro de los impuestos de nuestro país. Los servicios básicos, usted me decía, también nos comentaba ahorita, de que la persona que esté llevando a cabo sea la persona, el propietario, o sea el representante legal y que esté bien específico con todos los puntos adecuados a tomar en cuenta, la dirección, el metraje, las dimensiones, con que colindra, todo esto es muy importante. Ahora, ¿dónde conocemos, por ejemplo, porque mucha gente puede decir, ok, está bien, tengo todo eso, pero no sé dónde me tengo que abocar para yo conocer que todo esto esté correcto? ¿Cómo verificarlo? Hay un punto, hay un centro donde yo llevo esta información y me sacan la validez o me dicen, no, eso es cerrado, no es así. ¿Dónde se puede hacer esto? Ok, usted lo primero que tiene que hacer es buscarse un buen asesor, ya para que le investigue cómo está la propiedad. Dentro del registro de la propiedad hay un asiento, es un asiento donde dice que no se puede vender, que está en litigio. Entonces, existe eso, cuando existe eso, que está en litigio, no se puede vender, entonces la propiedad no se puede vender porque, o si está impotecada. Ok. Entonces, no puede haber ninguna venta de propiedad. ¿Eso está en el registro de la propiedad? Sí, es un asiento que se llama asiento preventivo. Ok. Dentro del registro de la propiedad. ¿Las personas se van con el documento o mejor se van con la información de los datos que le están dando? Usted anexa la computadora y la computadora le arroja todo de esa propiedad porque hay tomo, folio, asiento, en qué columna está. Ahora, hay que ver si está en nombre de la persona que está vendiendo porque lo más importante es que esa persona haya registrado la propiedad para poder vender. Si él no la ha registrado, no la puede vender. Tiene que registrar primero para poder vender. Ok, significa, a ver, buen punto también. O sea, puede ser que la EDA esté viviendo ahí 20 años, 30 años, lo conocen de toda la vida, todas las personas que están ahí, pero no está registrada la propiedad. Entonces, si no está registrada, tampoco puede llevar a cabo este ejercicio de una venta de un bien inmueble. Y el que lo va a comprar, aunque quiera comprarlo, tenga los intereses, el dinero, no puede hasta que esté de forma legal. ¿Qué interesante? Tiene que estar, obviamente, inscrita. Ahora, se ha dado algo muy interesante en nuestro país y el hecho que ahora se están comprando terrenos grandes, la gente viene, tiene, por decir así, una propiedad de tantas manzanas, hacen una desmembración de ese terreno y venden un lote. Para eso también, aunque exista ya este proceso que lo está llevando el titular, cuando uno va a adquirir también tiene que eso ir, obviamente, ir a conocer si es verdad, si es mentira, si es así, aunque lo tenga el escrito en una escritura, tiene que buscarlo también en el registro. Tiene que estar asentado. En ese caso, licenciado, quien se carga, cuando se va a notificar, que estamos hablando de desmembración, cuando hay cierta cantidad de hectáreas grandes, entonces, usted tiene que buscarse a un topógrafo, a un topógrafo que esté avalado y que tenga las credenciales de INITER, que tenga la licencia de INITER. Entonces, significa que esto no solo es buscar un topógrafo, o sea, nos tengo que ir a la INITER, preguntar, bueno, eso ya está en línea también, y usted va a ver ahí las personas que están inscritas a INITER para poder llevar a cabo este tipo de ejercicio y actividad y está autorizada. Si no está realizado por una persona que esté en esa lista, ¿no es válido? No es válido. Aunque esta persona tenga el título y todo. No es válido, porque esa persona que va a levantar, que es el topógrafo, puede estar sancionado. Hay muchas personas que se apuestan a cosas que no son, entonces lo sancionan. Entonces, usted tiene que comprar algo que usted esté seguro, porque el día de mañana usted puede perder la propiedad y puede perder los reales. Ok, buen punto. Ahora, dentro del registro de la propiedad, usted ha mencionado algo muy interesante, y se ha dado, y no solo en el interior del país, muchas veces en la capital, es el hecho de que la persona no había ido a registrar esta propiedad, este bien, y otra persona se le adelantó y pudo haber hecho este tipo de trámites sin comunicárselo. Y obviamente él tiene todos los papeles. Aquella persona está consuelada bien fría, creyendo que él va a ir a hacer, cuando se ha contestado, ya hay un problema. Cuando el que va a adquirir ese bien, eso ya sale, obviamente, bien explícito, esa información está bien explícita ahí, para que, obviamente, a él no pierda, porque el que va a adquirir, el que sale perdiendo el puesto, lo decía, después le pueden quitar esta propiedad. Lo que te digo es bien importante. Hay personas que se adelantan primero. Dice la ley, no lo digo yo, primero en tiempo, primero en forma. Eso es lo que te dice el juez. Es la parte del terreno de los bienes de hacía. El juez te dice, él inscribió, él es el dueño. Si tú no inscribiste, eso no es culpa mía. Aunque tengas tiempo. Aunque tengas tiempo. Y entonces, ahí, el único que te puede pagar o beneficiarte, es a través del Estado. Pero mientras, no. Ok. Ya. Ok. Hablando de estas acciones a considerar para poder adquirir un bienes, hay un vacío legal. Existen vacíos legales dentro de este tipo de situaciones que tienen que ver con la adquisición de bienes inmuebles, que las personas muchas veces no toman en cuenta, y al momento de hacer una inscripción, esto les puede perjudicar a futuro, porque creen de que, no, eso no me va a afectar. Por ejemplo, si el terreno llega hasta cierto punto, pero las dimensiones son diferentes, porque pasó un deslave, hubo una situación que perdieron terreno por algo natural, pero estaba inscrito como era en su momento, pero que no había pasado estas afectaciones. Esto perjudica, él sigue siendo dueño total de la zona, aunque ya no exista físicamente esa área. Entonces, claro que afecta. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Ir a la alcaldía, ir a Initer, para que haga un levantado topográfico realmente como se encuentra en la propiedad. Ok. Para que ella ya no va a tener el mismo valor que actualmente tenía. Ahora, esos son casos furtuitos, el de la lluvia, es algo que no ha provocado. Lo vimos hace dos años con los gratanes, toda la parte del norte, la parte del Caribe. Pero si alguien se me mete, ahí sí, ahí hay problema. Entonces vienen y le ponen donde están los límites de él, ya correspondientes. Ese es otro punto muy interesante, nos quedan tres minutitos, pero ese es un punto muy interesante. En nuestro país se les decía paracaídas a este tipo de personas que se veaban y miraban un predio baldío, y porque pensaban que ahí no existía nada, creían que no tenía dueño, y llegaban y se posaban y inmediatamente ellos ya creían que tenían derecho, por el tiempo, porque sabemos que también existe, entre comillas, una ley que te dice que porque tenés más de 20 o 25 años y nadie ha reclamado, usted ya puede tomar derecho. En ese tipo de situaciones, cuando no existen divisiones o algo que haga que el terreno esté bien separado, distribuido, y ya en este tipo de personas, en ese punto legal, hay un soporte para proteger a la persona cuando vendió el terreno sin saber que tenía gente viviendo ahí. Mire qué bien importante lo que usted me está diciendo. Si esa persona inscribió en tiempo y forma esa propiedad, en la pelea, en la reclama, y el Estado se la regresa, independientemente de lo que haya invertido X y X personas. Sí, porque no sabía que estaba ahí la persona. Exactamente. Y lo que él ha invertido se le considera como argiler. Y todo lo que vos construís en algo que no es tuyo, tú lo pierdes. Pero siempre y cuando que la escritura la haya inscrito primero. Ya existe el desalojo. Qué interesante eso. Es un punto muy importante. Entonces, para adquirir un bien inmueble, usted tiene que considerar todos estos puntos. Y qué mejor el asesorarse con expertos en la materia que le van a guiar y decirles dónde se tienen que abocar y ir para no caer en lobos, coyotes, que van a hacer que usted pierda tiempo, pierda dinero, y no sepa pasar este proceso. ¿Dónde lo pueden ubicar, mi estimado? Bueno, en el número telefónico 86742853, que ahora le llama TIGO. Así que bueno, y tiene entonces qué mejor manera que se puedan asesorar con expertos en la materia, como nuestro invitado, el abogado de Notario, Vladimir Valle, hoy hablando sobre algunos aspectos, consejo a considerar para poder adquirir un bien inmueble en nuestro país. Muchas gracias. Siempre un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, licenciado. Vamos a una pausa, venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.